La escuela más que nada, a ver cómo le responde a una sexy sol ya experimentada, gran rudaza y de gran tonelaje, de gran peso. Así que es una sexy sol que ha pasado por la arena Coliseo Guadalajara, por distintas luchadoras, por distintas luchadoras aquí de mismo de Guadalajara, Jalisco y creo que hoy le va a dar la bienvenida, ¿no? Supongo. Así es, le va a dar la bienvenida, como te digo, a una andrómeda, esta sexy sol que viene de la NWG Arena Roberto Paz. Sí, creo que sí, aquí vemos un referee que es el burro y creo que viene con todo, viene con todo y creo que estamos esperando el instante de empezar esta lucha en un lugar totalmente privado. Sabemos que en Guadalajara no se pueden hacer eventos, pero creo que ahora nos encontramos en un lugar muy privado y creo que la primera que busca a sexy sol es Andrómeda, porque vemos a un barracuda junior que también le da una paliza, también. Así es, ya tenemos gente ya experimentada de gran trayectoria como esta barracuda junior que le va a poner una chinga también acá a este vato, vas a ver si no. Oye, vemos a barracuda junior que viene con todo, es el luchador que tiene una rivalidad por frente al mismo mano de oro y creo que la afición a la lucha libre, como lo dijimos en el cartel, no son demasiadas personas por la misma pandemia, pero creo que estamos haciendo lo posible para tener sana distancia. Así es, hay que tener sana distancia por esto de la pandemia, pero también la gente extraña la lucha libre y hay que darle lo que pide, lucha libre. Lucha libre de calidad, ahora estamos viendo distintos lugares y ahí vemos sexy sol que en defensa y ataque rey extreme, así es como manda Celalona a la misma sexy sol. Así es, salió Responona a este muchacho, pero vamos a ver qué tal sale de Responona a Andrómeda. Oye, vemos que le está reclamando al referee que le acaba de agarrar el mismo pelo y creo que es una falta de respeto por el mismo luchador hacia una dama, pero el público que dice que va a suceder esta noche, crees que vayan a ganar sexy sol y barracuda junior que son los de la experiencia. Así es, fíjate que yo pienso que van a ganar ellos dos sexy sol y barracuda junior que tienen gran experiencia y pues qué más del bando de los rudos, ¿no? Sí, creo que sí, ahí vemos una vez más el ataque de la misma sexy sol, así se lo lleva entre la lona y creo que para culminar unas más hacia la lona y se la puede llevar otra vez el mismo rey extreme. Yo digo que va a ganar. Así es, la vuelve, como dices tú, la volvió a sacar con esa sacada impresionante para levantar ese peso, pues vea. Tú me comentabas en un momento, dices que la experiencia es mejor que la juventud y creo que la juventud está enseñando lo que trae para la misma experiencia. Los están cansando, mi yo, los están cansando, los están dejando que saquen todo lo que traen para ahorita darles en su mangarino en gajos. Y ahí vemos una palanca, una llave contra llave que le está aplicando la misma sexy sol entre las piernas al mismo rey extreme que no puede escapar. Y vemos que nuestro camógrafo ahí está enfocando muy bien para la misma llave que le está aplicando en la misma cara, ¿no? En la misma sangra. Así es, ve, no se puede salir de ahí, ya tú intervenir el referee a quitarle el castigo y pues ahí vemos, hay que responder este rey extreme. Oye, a pesar que tiene un físico sexy sol, creo que se sabe mover bien y sabe el movimiento de la lucha libre. Y creo que no es fácil lo que hace y vemos que esta luchadora, así como dice, ¿qué está pasando? Le está volviendo a agarrar el pelo. Así es, te digo, tú dices que sea muy ágil, es por la escuela que tiene. Tiene una escuela de gran cochís, que un muy maestro y ahí está la calidad de lucha que tiene. Como tú dices, se puede mover a pesar del tonelaje, es muy ágil. Oye, creo que hay que decir a las personas, que a todos que nos siguen directamente ahorita desde YouTube, en Facebook, en vivo, en directo, ustedes pongan su like y sabrán que próximamente va a haber más luchas en vivo y en directo. Así es, ya estamos preparándonos para eso, para que sigan viendo más luchas aquí por Seleconce, todas en vivo totalmente. Sí, creo que sí, veamos a un Barracado Jr. que le da la vuelta a la misma Andrómeda y creo que lo que va a pasar es algo que no quiero saber si Andrómeda le voy a poner en paz al mismo Barracado Jr. Y creo que... Hay que ver lo que trae Andrómeda, mira, se ve que está muy joven, pero vamos a ver qué escuela trae, con qué se defienden, ¿no? Sí, a lo mejor trae una escuela después de la Arena San Martín o no sabemos de qué escuela venga, pero creo que ahorita en unos momentos más vamos a ver el mismo agilidad que tiene, ¿no? Así es, pero tú dime qué punto de vista tienes hacia Andrómeda, ¿cómo ves ahorita que va iniciando en esto de la lucha? Creo que es una luchadora que tiene mucho futuro y viene con una gran promesa porque vemos que la misma Barracado Jr. es estrellada entre el esquinero y también se exigió el semestre contra el mismo rival que está ahí en esa misma lucha. ¿Sabes qué? Yo lo que quiero es ver cómo le responde esta Andrómeda a Sexy Stone. Ahorita en un mano a mano, ¿qué te parecería ahorita que las dejen solas? Sí, creo que sí, ya vimos la estrangulación del mismo el Barracado Jr. hacia Andrómeda y creo la cuenta de tres para el mismo Ray Extreme. Así es, parece que ahí llegó la cuenta de tres hacia los técnicos, vamos a ver cómo siguen respondiendo, a ver si pueden responder, a ver si reaccionan. Y ustedes despegan sus pantallas porque vemos a Barracado Jr. con ese lazo que así lo manda a culminar. Ah, mira qué sabroso, lo bajó con ese látigo, estrellándole las cuerdas y metiéndole ese brazo. Y creo que ahí vemos una vez más, se lo está llevándose la afición Marometa y todo se echa, el mismo Barracuda Jr. Así es, pero ahí bajó por él, lo va a subir, ahí sigue dándole abajo de al rin y lo va a estrellar a la afición, fíjate nada más. Entre otras ángulos, estamos viendo que la misma Sex Soul está entrangulando a la Andrómeda que viene debutando y creo que es una bienvenida, la está entrangulando entre las cuerdas, ¿no? Así es, dándole su bienvenida y quiere más que una grande como Sex Soul, ahí tiene el esquinero dándole con todo. Será la padrina, es la madrina de este evento, ¿no? La madrina hacia esta luchadora. Ahora, así es su entrenamiento porque no van a ganar eso, si usted no le va a responder. Sí, creo que sí, ahí vemos a la afición muy metidos por parte de Barracuda Jr. Y creo que levanta la mano uno de la camiseta de América y creo que Barracuda Jr. así como posa como solamente un rudo, así es como lo está llevando entre las mismas lona. Así es, como ahí vemos ahí lo estrella a este Barracuda Jr. al rey, ahí en el pinche esquinero, ahí en el tubo, dándole con todo. Vamos a ver si pueden responder porque no se ve que pueden responder los técnicos, millos. Sí, creo que sí, creo que la amenaza de nuestro propio camiógrafo por parte de Barracuda Jr. siempre, a cualquier evento que vamos, el mismo Barracuda Jr. se mete con los camiógrafos. Así es, vamos a ver cómo le va nuestro camiógrafo que ya está grabando totalmente en vivo, pero parece que ahorita me lo están tratando bien. Sí, creo que sí, esperemos que no compremos una ambulancia por parte de nuestro camión que está ahí, pero vemos que Sexy Sol la está llevando al esquinero y creo que está a punto de culminar ese raquetazo por parte de Andrómeda. Ahí le tienen un raquetazo y no hacen nada ya, ni siquiera se ha subido a defenderla. Sí, creo que sí, creo que la victoria, yo pienso que de esta lucha puede ser Sexy Sol y Barracuda Jr., pero no te olvides, viene con la de bombero, la va a culminar. Aquí se va a acabar todo, aquí viene el continuo de tres, vamos a ver cómo la azota, ahí está. ¿Qué te parecía si lanzamos una sexta o una segunda o tercera cuerda para que la rinda? ¿Estás hablando de una plancha hacia Andrómeda? Así es, ¿qué te parecía una pequeña plancha de Sexy Sol hacia Andrómeda? Sí, creo que sí, creo que una vez más el Red Extreme una patada y creo que no ha respondido el grupo o el bando técnico y creo que con esta llave, ¡oh, qué agilidad! ¿Qué te dije, papi, mira? Ahí la prepara, mira, ahí llega el refri, le dice que se rinde, y aquí viene, ¡ay, padre! Esa cangrejo que aplica el mismo Barracuda Jr., y ahí no puede terminar con todo y creo que... Ahí ese cangrejo, mira, se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde, se rinde, no se rinde, le está preguntando si se rinde y se rindió, señores. A todos que nos siguen por parte de YouTube, Facebook, Lucha Libre, Selegonce, creo que así se va la victoria, y el Barracuda Jr. no le mide si es una mujer o un hombre, y así es como ganan esta victoria de esta caída. Así es, primera caída para Sexy Sol y Barracuda Jr. Son tus favoritos, no es lo que estoy notando. ¡Ah, huevo! Dime, ¿a qué huele un omelette? No, está bien, está bien, mi respeto es para todos los luchadores, porque creo que vemos un Barracuda Jr. y una Sexy Sol que están haciendo una tremenda pareja, y el burro también, ¿no? Ah, sí, están haciendo un excelente, un excelente trabajo, pero independientemente de rudos o técnicos, hay que ser imparciales, mi Dios. Sí, una imparcialidad, como tú lo comentabas en los eventos anteriores, Nisru, cuidado con eso, con un áfago, vemos que... ¿Qué está pasando, por favor? Ahí, ahí con el camarógrafo algo traen con él, vamos a ver qué es lo que traen con el camarógrafo, el buen, el buen Bala. Sí, el Barracuda Jr. ya la trae contra el mismo Israel Bala, creo que, qué bueno que no me metí a grabar, porque ya lo hubiera traído contra mí, ¿no? No, imagínate, una plantista de Sexy Sol. No, mejor me ahorro el comentario, y vemos esta hermosa lucha, donde la misma afición está tratando de prender hacia los mismos rudos. Así es, pero parece que los traídicos ya no quieren subir a luchar, mira, ya no quieren subirse, la rehúyen a la lucha, vamos a ver. Creo que la experiencia de Sexy Sol le va a enseñar lo que tiene Andrómeda, y creo que Andrómeda se está metiendo con un rival muy fuerte, un rival que ha conquistado la arena Roberto Paz, donde muchos luchadores han pasado, y creo que se la trolea, así como estamos viendo ahí. Fíjate que no solamente la Roberto Paz, como tú le acabas de mencionar hace un momento, también una arena Coliseo de Guadalajara, también una arena Jalisco, también una arena Ramón Corona, una luchadora que se... ¡Dale la mano! ¡Te dije, dame la mano! ¡Esa! ¡Segundo! ¡Esa! ¡Esa! Fíjate que sí, para ser un grande tienes que mirarte a los grandes, y vamos a ver qué pasa con esta muchacha que viene con ganas, viene con Gallardía, de toparse los grandes, y vamos a ver si responde bien. Oye, pero vemos los pies que están cerca de las cuerdas, y el refri no pone atención de lo que está sucediendo. No pasa nada, son las cuerdas del rin, ¿qué quieres que las quiten o qué? ¡Que las quiten, que hagan algo! Porque ve, están jugando con las cuerdas. ¿Pero cómo quieres un rin sin cuerdas? Se van a caer si le quitan las cuerdas. Me recuerdo todavía ese tipo de luchadores. ¡Eh! ¡Cabón! ¡Acá! ¡Vamos! ¡Acá! ¡Cállese! 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 ¡Duro! 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 ¡Eso! 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 ¡Otra! ¡Otra! ¡Eso! ¡Presenta el aburro! ¡Uno! ¡Una! ¡Dos! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¡Dos! ¡Dos! ¡No! ¡No se rinde! ¡No se rinde! ¡No se rinde por hacerle! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Salte! ¡Ahora sí! A ver si es cierto Usted y yo Usted y yo, carrera ¡Andró! ¡Andró! ¡Barracuda! 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 ¡Suscríbete! ¡Tres, cuatro! ¡Viste, chavrón! ¡Viste! ¡Viste, chavrón! ¡Viste! ¡No! ¡No! ¡Viste! 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 ¡Vente! ¡Vente! ¡Vente, puto! ¡Cuárate aquí, cabrón! ¡Arriba el puto! ¡Técnicos! 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 ¡Vente, puto! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Venga! ¡Entra! ¡Entra! ¡Aguava! ¡Entra! ¡Entra! ¡Tres! 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 ¡Felicidades! Vapá, vapá. ¡Vapá! ¡¡Buenos hermanos! ¡Vanos! ¡Vanos fueron ganadas! ¡Vanos fueron ganadas! ¡Mi acero! ¡Tenidón, venidón, venidón! No le den la mano, no le den la mano. ¡Ahhh! ¡Gracias, hermano! ¡Qué pate, hermano! ¡Mereza su guardar y no me asume! ¡No, no, no! No, dígale. No, dígale. No, dígale. No, dígale la habitación. Porque me manda ni para esta la persona. ¡Socamos, hermano! ¡No te quiero! ¡Socamos, hermano! ¡Socamos, hermano! ¡Ay, no mames, vámonos! Espérate. ¡Ya! ¡Más, tete! ¡Por tu pie, más! ¡Ay, ay! ¡Espera, caída, percela! ¡Ay, dígame, ¡ay! ¡Me va a dar un pinche de aquí el corazón, güey! ¡Ya se acabó de escapar, ya está listo! ¡Vente! ¡Vente, cabrón, latillo! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Arriba los rudos! ¡Rudos! 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 ¡Párate, cabrón! ¡Párate, párate! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Chinga tu madre, culera! ¡No les paraste en rítmica! ¡Fresiona, campeona! ¡Duro! 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 ¡Mata la cabrona! ¡Con ella no! ¡Otra! 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 Fijeras. Hace unas tijeras y se las lleva con tijeras, señores. Y viene Barracado Junior y le quita la misma inspiración que traía esta luchadora de Andrómeda. Pero viene Barracado Junior, se gacha arriba, abajo surten. Cuando los aires busca enormemente. Y así es como lo lleva con ese lazo. Así es como que está creciendo esta Andrómeda, pero llegan a bajarla. Llega un Barracado Junior a plantarle un soplamocos ahí. Sí, creo que el conteo no se lleva. Creo que se han equivocado. Así es, aquí vemos un enredo, no saben qué pasó, el referee no cuenta. ¿Los rivales están al revés? Así es, vamos a ver a uno, dos. Solo dos latidos, señores. La lucha sigue. Y así es como lo bota cada quien con su rival. Y Rey Extreme, Barracado Junior, Six y Sol. Están a punto de hacer el esquema y vienen llevándonos. Ya lo quieren fulminar, ya lo quieren terminar. Así es de que, ay papá. Parece que no sé qué se lo que le caían encima, pero se agiliza bien esta morra y le da la vuelta. Oye, así es como está culminando esta lucha. Y creo que la victoria es para el mismo bando rudo, Barracado Junior y Six y Sol. Es algo que ya se veía venir, como que nos estaban cansando estos muchachos de Andrómeda y Rey Extreme para llevarse la caída. Son los muchachos que vienen pesando, vienen con todo, pero todavía les falta. Al enfrentarse contra una Six y Sol, pues no creo que hayan podido. Sí, creo que sí. Como tú lo comentas, a lo mejor fue un mal estrago por parte de esta lucha, por parte de Andrómeda y también por Rey Extreme. Pero creerás que más adelante, el que se lo alcance, creo que más adelante van a conseguir ese sueño y esas luchas que más adelante vienen. Así es, todo se viene poco a poco, como están los grandes, vas a agarrar un poco de cada quien. Así vas creciendo, vas creciendo hasta llegar a ser un gran luchador. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. En un momento más, ustedes se despegan en sus pantallas aquí desde YouTube, Facebook, en vivo, en directo, en 7 de 11. Donde esperaremos más luchas en un estilo donde ustedes tienen que ver la lucha aquí en Guadalajara. Así es, si vienen grandes luchas, no se despeguen porque viene todavía más de Selle Hongs.